¿Por qué te dirán así? ¿Qué pediatría no está arriba? Solo quería algo de tomar. Mi doctor me dijo que sí, pero... olvidé mi dinero. Muy bien. Te propongo un trato. Yo te consigo algo de tomar si vuelves a tu habitación, ¿sí? Hecho. No puedo creer que cayeras, es el colmo. No, eres un fantasma. No, tal vez tú lo seas. Ahí estás. Juanita, te he buscado por todos lados. Amor, no quiero decirlo, pero parece que viste un fantasma. Así es. Pero no lo noté. Siempre he sabido la diferencia entre alguien vivo y un muerto. Su energía, la forma en que se ven, lo siento. Siempre lo he sabido. No entiendo por qué está pasando esto. Y no solo es eso, es que... no me siento bien últimamente. Ya no sé qué hacer. Eli, ¿estás ahí? Endodoncia. ¿Me sugieres que me haga una endodoncia? Eli, ¿estás bien? Necesito endodoncia, me duele la muela, podría ser mortal. En general esos dolores no son mortales. No es cierto. Entonces ve al dentista, tengo que ir por ahí en el autobús. Te voy a ayudar más cuando no esté agonizando de dolor o cuando me muera por el dolor. No voy a saber la diferencia, así que adiós. ¿Es la casa con el drenaje tapado? ¿Mi esposo lo llamó? Sí, la tina del baño de arriba, ¿no es así? Sí. George, el plomero. Tal vez no quiera darme la mano después del trabajo del que vengo. Ah. Ah, ¿y qué tenemos aquí? Ah, el drenaje de la tina. Ah, me gustan los drenajes. Es mi especialidad. Es como un misterio que hay que descifrar. A decir verdad, siempre me decepcionan un poco si solo es una bola de pelo común. ¿Dónde está el reto en eso? Ah, ok. Hay que iniciar porque tengo que ir por mi hijo a la esquina. Mi trabajo es garantía. Si no lo arreglo, usted no paga. Así su dinero no se va por el drenaje. Es un mor de plomero. Doctor Yacardi, a rayos X. Doctor Yacardi, a rayos X. ¿Oyes eso? Me da gusto. Yo voy escuchando eso cada noche y creí que me volvía loco. ¿A dónde vamos, Doc? Doc, a ningún lado. A ningún lado. Solo te estaba acomodando un poco. Todo bien. ¿Encontraste a mi soldado, mamá? No, lo siento. Tengo que encontrarlo. Seguro. Sé lo que se siente haber perdido algo. Tenemos que hablar. Vámonos, Aiden. Melinda, he escuchado cosas. Melinda, tienes que enterarte. Melinda. No lo entiendo. Pueden hacer cirugía de corazón con rayos láser, pero para curar un dolor de muera, te tienes que sentar en una silla de torturas y dejar que alguien te taladre el diente. Es una barbaridad. Sí, ya sé que no es buen momento. Tengo una pregunta. ¿Por qué Melinda está ignorándome? ¿Hablando? ¿Hablando yo? ¿Yo dije algo? ¿A ti? No, ¿quién? Cabello largo, linda, bonita. ¿Le dije algo a Melinda? Ouch. Odio esa parte. ¿Qué le dije? ¿A ojos? ¿Círculo?